bienvenidos a camiones de chile bueno muchachos muy bienvenido al canal camiones de chile acá lo encontramos ubicado en el sector de la entrada a la playa hippie allá está la posada que viene un mercedes santa alberta bueno muchachos compartan el vídeo suscríbanse al canal dejen su like su comentario y abajito síganlo en internet y en tiktok para que puedan ver todos los vídeos de repente su en vivo acá para que puedan ver un poco lo que es el sector allá está la posada de los camiones bastante fresquito el día allá viene un volvo volvo amarillo acá viene un argo sí acá viene un escanea acá viene un man acá viene un columbia y un fh saludo a los coleguitos ahí de transporte en azar y acá viene un volvo fm también de transporte en azar acá vienen dos el m2 y el scania acá viene un man acá viene un man un saludo al coleguita y acá viene un mercedes acá viene un volvo bnl boliviano acá viene un freiliner cascadia combatea y atrás viene un reno también y acá viene un volvo bnl y acá viene un volvo bnl y acá viene un volvo bnl acá viene un mercedes acá viene un volvo bnl Mercedes desde la empresa linza un saludo al coleguita pero en el volvo el transporte nazar a Acá viene uno con batea, ese es un botón. Este otro botón viene un Volvo FH. Amor colega, acá viene un Volvo y un Inter. Y acá viene saliendo un Scania de la empresa PDQ. Hay un saludo al colega que va en dirección norte. Acá viene un Mercedes. Empresa San Gabriel. Acá viene un Volvo FH. Me parece que es de la empresa Transportes Bello. Acá viene un DAF. El transporte Nazar. Acá vienen dos, viene un Volvo amarillo y atrás viene un Scania R480. Saluda al colega. Allá viene otro Volvo FH. Aquí viene un Mercedes que se hace llenar. Y atrás viene el Scania. Ahí viene el Scania. Un saludo al colega ahí. Que va en dirección sur. En el sector de la playa Los Hippies estamos. Estamos en el kilómetro 962. Ahí muchachos. Para que puedan compartir este vídeo con sus amigos, sus colegas ahí. Para que lo puedan ver. Aquí viene saliendo el Mercedes. un Volvo. Un saludo al coleguita ahí. Un saludo al coleguita ahí. Del coleguita ahí. Esto es un focinazo se mandó ahí el hombre. ¡Que tenga una excelente ruta! ¡Ahí viene saliendo un Volvo FH! Hey! ¡Oh отнош! Un saludo al coleguita Ahí Excelente bocinazo Acá viene saliendo Un Volvo FH rojito Dirección norte Un saludo al coleguita Un saludo al coleguita Que tenga una excelente ruta Aquí viene un DAF Y aquí viene un Scania Aquí viene el Cascadia De transporte Caligari Un saludo al coleguita Aquí viene un Mercedes De la empresa Policarpo Y de este otro lado Un Sino Truck Y acá viene un Inter Y un Cascadia De Copec Acá viene un Scania De Polva Nuevecito Acá viene el Volvo Dos Volvo Vienen aquí Ahí pasó uno de FedEx Allá viene un Volvo Volvo FM De Ideal Un saludo al coleguita Ahí que levantó la mano Ahí va a pasar A almorzar Ahora Es la hora De almorzar Ahí el muchacho Y acá viene un Volvo Y acá viene un Volvo Me parece que también va a pasar A almorzar Ahí están buscando Para ir a almorzar Allá viene un MAN Amarillo Se ve Está bonito este MAN Allá viene otro MAN Más bien allá De norte a sur Viene el Coleguita de Pepsi Aquí viene saliendo El Cascadia Viene pesadito Saludos al coleguita Ahí Aquí vienen varios Viene un MAN Viene seguido De un Cascadia Y un Scania Y acá viene el Scania Aquí viene un Volvo FM De Santa Elvira Acá vienen varios Eso Se viene harto movimiento Por este lado El de adelante Es un fotón Seguido de un Mercedes Un Scania Y un MAN Vamos a saludar A los coleguitas Scania El MAN Acá viene un Scania De Interandinos Saludos al coleguita Allá viene el Scania Y allá viene un americano Volvo VNL Obtacular esta máquina Acá viene Cascadia De FedEx Saludos al coleguita Ahí Rumbo a la ruta Va de nuevo Dirección Norte Acá viene El Freightliner Columbia Acá viene el coleguita Acá viene Un Mercedes Un Mercedes De Norte Sur Acá viene un Mercedes Rojito De transporte De transporte Scar Aquí viene Un Scania De Interandinos De este otro lado Viene un Cascadia Cascadia Color Verde Viene el Cascadia De Policarpo Y ahí viene un Scania Viene el Scania Acá viene un Hino 500 Acá viene un Hino 500 Acá viene un Hino 500 Acá viene un Mercedes Acá viene un Mercedes Acá viene un Mercedes Aquí viene el Volvo Aquí viene un Volvo Aquí viene un Volvo de Transporte En la Cerro De este otro lado Adelante viene un camión chiquitito Y atrás viene un Volvo Y atrás viene un Volvo Me parece que fuera Viene apegadito ahí con los vehículos Este es un fotón Iron Scania Iron Scania rojo Iron Scania Cargadito Aquí viene un Inter RH Coleguita Ya cargadito Acá viene el Scania De red cargo Aquí viene un Volvo Aquí viene un Volvo FH De transporte Bello Acá viene un Scania Y aquí viene un Scania Y aquí viene un Scania De una empresa de la empresa De la empresa Copec Acá viene un Scania Acá viene el Kenworth De transportes Carmona Acá viene Un Volvo Viene el Scania De transporte Copec Acá viene un Volvo FH Acá viene un Inter Acá viene un Volvo VNL viene rutiendo Acá viene un MAN Un saludo al coleguita De este otro lado Viene un Scania Scania R500 Acá viene un Cascadia De Terra Norte Acá viene un Cascadia de FedEx Un saludo a los coleguitas Ahí que van en dirección Norte Viene el Volvo Viene cargadito Un saludo al coleguita Ahí Un saludo al coleguita Un saludo al coleguita Acá viene un Saludo al coleguita Acá viene un Scania Allá atrás Creo que viene el colega Gastón Allá viene el Maquinón Aquí viene llegando el coleguita Un saludo al coleguita Aquí viene el coleguita Con su espectacular máquina Ahí va un Mercedes Aquí viene el variedad Un saludo al coleguita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Gracias.